suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas amigos curés que tal estamos voy a empezar este vídeo hablando de la rueda de prensa que ha dado nuestro presi este mediodía que en mi opinión ha sido nefasta poca autocrítica culpa a todos de los mares del marxa menos a su directiva elogia a deco y es por datos el peor director deportivo de la historia del barcelona mariona perdiz en todas las preguntas que hicieron sin contestar nada en concreto sinceramente este no es el laporta que me conquistó como presidente hace más de una década yo jamás voy a ser un mercenario de mierda que va a ir a un programa para atacar o defender a cambio de dinero siempre defender al barça por encima de todo y de todos la puerta rectifica que es de sabio ahí lo dejo ya seamos con el temazo principal como sabemos el tema nico williams sigue dando mucho que hablar de hecho el presidente del bilbao ha atacado esta semana de manera cobarde a hansi flick simplemente por abrazar a nico williams vamos a recordar las lamentables palabras del presidente del bilbao sobre hansi flick y su abrazo con nico williams vamos a por ello pues bien john uriarte manda un recadito a hansi flick por nico williams si me sorprendió el abrazo con el extremo pero después dijo que era por su triunfo la eurocopa supongo que haría lo mismo con vivian pero no me pareció verlo ha dicho el presidente del atlético a john uriarte no le debió gustar mucho el abrazo que dio hansi flick a nico williams al término del partido contra el barça disputado en el luis con pines de montjuic hoy ha sido preguntado por ello en la rueda de prensa para establecer los objetivos de la temporada y el comienzo de liga durante el verano las declaraciones de flick fueron de total respeto diciendo que era jugador de otro club si me sorprendió verle que estaba felicitándole pero después explicó que lo hizo por su triunfo en la eurocopa supongo que haría lo mismo con vivian pero no me pareció verlo ha afirmado el presidente del atlético y si esto fuera poco pues hurriarte ha hablado esta misma semana en una rueda de prensa sobre el asunto de nico vais a flipar vamos a por ello tierra y mercado pues hemos pasado página y ese capítulo está está acabado bueno yo lo de nico ha dejado claro con con hechos y con palabras que él quiere seguir aquí pues a todo lo que hemos podido ir en prensa y demás medios de comunicación los hechos y las palabras son son lo que son y bueno para nosotros es algo que es muy importante es un grandísimo jugador tenemos muchísimos en la plantilla pero lógicamente es un jugador muy importante hizo un rol increíble en la euro 2024 y el poder retener a ese talento es fundamental para tener un objetivo para poder marcarnos objetivos ambiciosos como sabéis nico tiene contrato hasta 2027 y en el club lo que tenemos que hacer es trabajar para para que el proyecto deportivo sea lo más atractivo posible tanto para él como para el resto de talento que tenemos y que los jugadores y jugadoras que tenemos quieran desarrollar todos toda su carrera con nosotros en un mercado todos los clubes estamos pendientes de lo que sucede el mismo no por un lado por las oportunidades que puede haber de fichajes pero por otro lado también pues los jugadores que pueden ser tentados por otros clubes y cuando haces las cosas bien cuando tienes talento cuando el equipo compite pues es normal que pues que tus jugadores susciten interés en el mercado y que haya clubes que quieran fichar a esos jugadores en nuestro caso pues este verano ha sonado mucho el caso de nico williams pero podría haber sido cualquier cualquier otro jugador y eso lo tomamos con naturalidad al igual que nosotros fichamos entendemos que es normal que nos quieran fichar jugadores sí que te puede generar algo de algo de incertidumbre pues el mercado está abierto nunca sabes lo que puede pasar pero pienso que el atlético en ese sentido es algo diferente los jugadores que tenemos tienen un arraigo con el club creo que sé que no se da en ningún otro ningún otro lugar del mundo el proyecto que estamos montando entre todos creo que es un proyecto es súper atractivo muy interesante un proyecto ganador y eso hace las cosas más fáciles y en este caso pues bueno se ha visto en este verano que hemos sido capaces de atraer talento por un lado y retener el que teníamos pero he dicho esto pese a la confianza que existe además pues cuando tienes jugadores del nivel de nico de una y de dani vivian por citar algunos muchísimos más pues bueno sabes que siempre que si empiezas con la mosca detrás de la oreja pendiente de lo que pueda suceder el mercado en todo lo relativo a fichajes lesiones respasos y renovaciones lo gestionamos a nivel interno y sólo cuando las hipotéticas operaciones se formalizan y son reales es cuando la compartimos con nuestra masa social y con los medios de comunicación por tanto pues pese a que nos fastidia mucho nos encantaría poder dar mucha más información pues no tenemos nada que comentar respecto a este punto urriarte supera lo tío que nico williams quiere jugar en el barça y lo va a hacer dentro de poco ahí lo dejo y ahora seamos con el temazo principal bombazo de última hora nico williams se revienta al bilbao con esta auténtica bomba que acaba de anunciar esta misma semana vamos a escucharlo mes y medio después de su última entrevista nico comparece ante la prensa por primera vez después de su culebrón así explicó que ha pasado no sé en qué momento tomaste la decisión y cuando se lo comunicaste al club bueno fue un mes muy duro no porque al final yo me fui de vacaciones y empezaron a ella salió un montón de ritmo todo un montón de rumores y bueno una vez que aterrice ya en bilbao tuve una charla con con mis padres y con mi hermano y bueno ahí decidí que que lo mejor para mí era estar un año más aquí y y bueno se lo trasladamos al club y todos felices dejó claro su amor por el atlético todo el mundo sabe lo que es el atlético para mí no al final llevo aquí desde los 11 años a mí el atleti lo es todo me lo ha dado todo a mí a mi familia y expuso sus razones para quedarse los tres principales motivos por los que te quedas en el atleti cuál es bueno para empezar la familia no al final yo creo que que no todo es fútbol también los compañeros la infancia que tuve aquí yo creo que que es importante para mí estuve desde levin es aquí para mí que hubo mentiras y se ha dicho sobre ti en ese mes que es lo que más te ha dolido lo que más te ha molestado bueno pues muchas veces se ponía en duda mi intención de seguir aquí no con mucha gente diciendo muchas cosas sobre mí algunas que eran verdad y algunas que eran mentira sin querer mencionar al fútbol club barcelona en ningún momento has tenido algún contacto tú tu representante con el barcelona bueno final son cosas que ya mi representante he tenido muchas ofertas sobre la mesa muchos equipos te quieren y dejando claro que por ahora no mira más allá de quedarse un año más estarías dispuesto a negociar una ampliación de contrato con una cláusula que no sea que sea más disuasoria que la que tienes ahora pero al final ya decidió estar aquí un año más seguir creciendo en la atletiva disfrutar mucho de jugar competiciones europeas y luego es mi casa y bueno seguir un año más quiero estar un año más y disfrutar de europa has dicho cuatro veces lo de quedarte un año más tu intención es solo quedarte un año más bueno vamos a disfrutar yo creo que este año de europa es mi intención intentar intentar conseguir el título y bueno jugamos en esa mamey sin dar las cosas muy bien llegar a lo más alto con el atleti y bueno ya se verá bueno si no hay ninguna pregunta en castellano bueno como hemos escuchado el pobre nico williams no paró de repetir un año un año un año está claro que le han obligado a seguir este año en el bilbao es más una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de asegurar que nico williams no para de decir a sus compañeros de la selección española a los jugadores del barça la min llamar danio olmo y pedri que quiere jugar con ellos muy prontos en el barcelona atentos a lo que va a pasar con nico williams en el próximo mes de enero que el barça si va a estar al 100% con la famosa regla de temas uno a uno estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos y